Bienvenidos a nuestro canal 4T por México, recuerda, juntos haremos historia. Comencemos. Este proyecto que ha coordinado Conagua, la Semarnat, Iñaki, es un acto de justicia ambiental, porque recupera la tierra, recupera nuestro territorio, recupera las aves, recupera la naturaleza, recupera la vida. El presidente cuando entró al gobierno tuvo, entre otras, muchas decisiones que tomó. Una decisión que era, o abandonaba este proyecto iniciado que estaba prácticamente en sus inicios, o retomaba el proyecto y seguía adelante para beneficio de todas y todos los habitantes de la zona metropolitana, del Estado de México y de la Ciudad de México. Y tomó la decisión de seguir con el proyecto. Ahí nos pidió, entonces era jefa de gobierno, que ayudáramos a darle continuidad. Hubo diversos problemas, muchos problemas administrativos, tenía la obra, técnicos, pero no hay nada que no se pueda resolver cuando hay convicción. Y finalmente, este tren no solamente llega hoy a Santa Fe, sino que ya nos dijo Jesús, en diciembre vamos a llegar hasta Observatorio. Aquí muy cerca hay otro proyecto, que el presidente ese sí dijo, ese no. Porque aquí en la industria militar, que queda aquí muy cerquita, lo que quería hacer el gobierno anterior, era un desarrollo inmobiliario. Querían vender ese terreno y convertirlo en la segunda parte de Santa Fe. Y ahí el presidente dijo, no, eso no debe ser, porque, ¿y saben qué? En unos cuantos días se va a inaugurar la cuarta sección de Chapultepec en ese lugar. Hay otro proyecto, que también el presidente dijo ese no, junto con el pueblo de México, porque lo puso a votación, que ayer tuvimos la oportunidad de estar ahí, que fue el aeropuerto de Texcoco. Dijo, la gente dijo ese sí, no, y el presidente dijo, pues, hay que hacer otro aeropuerto, que está funcionando en Santa Lucía. Y ayer se inauguró el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, 14 mil hectáreas. Esta es una visión, es gobernar con el pueblo y para el pueblo. Se llama democracia, se llama un gobierno al servicio de su pueblo. Así vamos a gobernar a partir del primero de octubre, dando continuidad a la transformación. Y vamos a dar continuidad, porque vamos a seguir con todos los programas de bienestar, con la pensión universal adulto mayor, con el apoyo a jóvenes de preparatoria, con el apoyo de jóvenes construyendo el futuro, con todos los apoyos. Aquí en la ciudad, el presidente inició la pensión universal a los adultos mayores, cuando él fue jefe de gobierno, y ahora está en todo el país. Aquí, cuando fui jefa de gobierno, iniciamos la beca universal para niños y niñas. Pues ahora nos la vamos a llevar a todo el país, para que sea universal. Vamos a dar apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Y vamos también a encabezar otro programa, a la pensión universal de adulto mayor. Vamos a contratar médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Y vamos a llevar salud casa por casa, para que vayan los médicos, las enfermeras, incluso entregar los medicamentos si es necesario. ¡Que viva la ciudad de México! ¡Que viva los trenes de pasajeros! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para mí. ¡Viva México! ¡Viva AMLO! ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.